Música Y acá en el pueblo también a veces como siempre yo les apoyo, todos a veces me dicen, Esperancita esto, un apoyo, yo estoy ahí, juntos a veces con mi mamita estamos apoyando al pueblo. Música Igualito somos, por total te has llevado a mí, me dicen. Onde sea que me llaman las personas, ahí estoy yo. La gente llega, yo alojaba, yo hacía comida, ahí está, ahí está, invitaba. Ah, sí, igualito. Tienes que avanzar rápido, hacer las cosas, para darme tiempo, a veces cocinar, lavar, llevar almuerzo a la chacra, a mi esposo a veces en la chacra. Entonces tienes que avanzar, hacer rápido. Antes no había esto, era solamente lleno de pajas, y hemos hecho una plantación que ahorita teníamos, este es un buen ambiente sobre el agua. Estamos acá formando un grupo de conservacionistas que trabajamos de 23 socias, plantando nuestros pinos, haciendo nuestros embolsados. Son 14 años trabajando con las socias. Primero es la plantación, de una vez que está grandía nosotros lo podamos ya, lo cortamos, para que pueden crecer bonitos los pinos. Con el pinos, más humedad mantiene también nuestro terreno. Tenemos más agua aquí en Tiambra, para poder hacer nuestros embrios, nuestros regados y nuestras chacras. Los pinos tienen la propiedad de absorber, ahorita como está tapada la neblina, de absorber las granujas. Entonces atrapa y baja abajo al suelo. Esa es su función del pino. Entonces a través de eso nosotros ya tenemos abajo incremento de agua bastante. En los meses de enero o febrero ya se hacen las zanjas de infiltración, porque la tierra está húmeda. Ahí se capta el agua y luego ya con el tiempo abajo ya se cosecha. Esto era un puqueal natural. En vista que había escasez de agua nosotros en medio de la captación. Y estos veníamos trabajando años, ya son años con la siembra de agua. Entonces a esto aporta la comunidad, el comité de regantes, el colegio, el comité de damas. El agua que viene de la captación, este es el reservorio que se acumula el agua. Se almacena el agua y al siguiente día ya se abre la válvula abajo para que lleguen los usuarios. Entonces con este reservorio ya se cuadruplica el caudal de agua para la parte baja. Entonces la gente ya, más personas llegan, seis, siete personas que lleguen diario. Antes de tener esta zanja nosotros sufriamos de caudal de agua. Teníamos, este, nos amanecíamos uno un día sobre otro para pedir un papelete de agua, un permiso de agua para regar nuestros terrenos. Entonces teníamos que regar dos personas al día nada más. Dos personas. Hoy en el día regamos como seis, siete personas. A veces nosotros como una madre pensamos cómo para hacer, educar, hacerle para su alimentación, así todos a veces preocupamos por una mamá. No sé por qué ser a veces tu empeño ahí ir a salir y a veces, por eso a veces no te falta en la casita, hay siquiera algo para comer. Estamos superando en nuestra agricultura también. Ya no, no estamos sufriendo de agua. Ese es el trabajo que llevamos. Entonces nosotros ahorita ya no hace, no nos pasamos más la noche, ya no estamos sin cola, íbamos tranquilamente a pedirnos permiso de agua al comité de regantes. Esa es la función de esto. Gracias a hoy en el día tenemos haado bastante esto. Gracias. 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 Gracias.